Y hasta ahora vamos a establecer contacto con Ramón C. Medina, secretario adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática. Un buen día, señor Medina, gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN24. Nuestra teleaudiencia nos escucha en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Muchas gracias, Gus, por la oportunidad de hablar con tu audiencia, tanto en Estados Unidos como en América Latina. Señor Medina, como le decía hace un momento, algunos temas. Quisiera empezar con estos calificativos en contra de la oposición que tiene Nicolás Maduro. Según nos decía hace un momento nuestro corresponsal, que es venezolano, también Carlos Eduardo Sánchez, que los insultos y el irrespeto se han incrementado en estos días mucho más o nunca antes visto en la época de Hugo Chávez. Que magnicida, que asesina. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, la verdad que este discurso violento, virulento de Maduro no es más que reflejo de su debilidad. Tiene un liderazgo muy precario, un liderazgo que nace verdaderamente herido en un ala por el hecho de no ser un líder del partido. La forma en como Chávez lo designó, atentó contra los liderazgos que habían desarrollado en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Eso lo ha llevado a la confrontación interna y tiene necesariamente que estar cediendo internamente. Lo vemos con los movimientos en el tren ministerial que constantemente viene haciendo, en los cuales negocia fundamentalmente con el sector militar. Ahora no le queda otra que utilizar entonces estos mecanismos de distracción, que es la ofensiva, virulenta, grosera, ofensiva, contra los líderes de la oposición. Están inventando, han inventado en esta oportunidad ya el número 14 de los manicidios en un año de ejercicio va a un ritmo muchísimo más elevado que el del propio presidente Chávez y de Fidel Castro. Y no tienen pruebas ninguna, son absolutamente inconsistentes. Las pruebas que demuestran que al final lo que hace es analizar un tema como ese. Ahora, ¿cómo recibe la MUD de estas declaraciones de Nicolás Maduro en las que aseguró que se encontraba ya listo para reanudar las conversaciones que están por ahora congeladas? Incluso dijo que ahí está la sillita vacía. Mire, nosotros le hemos dado respuesta a eso constantemente. Nosotros suspendimos el diálogo precisamente porque no hay respuesta por parte del gobierno a las exigencias que nosotros hemos hecho y hemos puesto sobre la mesa. En definitiva, el gobierno no ha asumido por la responsabilidad y seriedad que merece el diálogo. El diálogo se ha podido promover gracias a la insistencia tanto del Vaticano como los ancilleres de UNASUR. Y es con la presencia de ellos que podemos abordarlo. De modo tal de que está en manos del gobierno la posibilidad de que se reinicie o no ese diálogo en tanto en cuanto el gobierno no ha respuestas serias y contundentes a esas exigencias que hemos venido haciendo. Es lo que no es otra que la liberación de los presos políticos, en especial el tema de Leopoldo López y Monóvilo, Estudiantes. Dejar de utilizar precisamente la judicialización de la política, la criminalización de la disidencia y entrar además en una fase de reinstitucionalización del país. Que no es otra cosa que cumplir con los preceptos constitucionales para la designación de las altas autoridades. Tanto fiscal general, contralor general, defensor del pueblo, miembros del Tribunal Supremo de Justicia y lo que es muy, muy importante que es el Consejo Nacional Electoral. Señor Medina, estos cambios de gabinete que han sido anunciados por Nicolás Maduro, ¿logran de alguna forma algún cambio en las relaciones con la oposición, con restablecer estas mesas de diálogo o no? En absoluto, eso es un error de ministros y viceministros que ya están en ejercicio de sus funciones. La gestión ha sido una gestión muy ineficiente, muy improductiva. Los venezolanos seguimos viviendo una grave crisis social y económica. Hay inseguridad en todas partes del país. Hay además una inflación que ya rosa el 75% para este año. Se proyectan esas líneas más del 30% de escasez de medicina y alimentos, los servicios públicos inoperantes, agua y electricidad específicamente. Entonces, lo que estamos viviendo es precisamente una situación muy grave que el gobierno pretende tapar con estas incidencias que vive constantemente inventando y tratando de imputar responsabilidad de la oposición. Desde Venezuela vamos a agradecer este contacto. Ramón José Medina, secretario de Junto de la Mesa de la Unidad Democrática. Un buen día para usted. Muchas gracias.